Bueno, tenemos un tejado, ¿vale? Que forma 30 grados Y cae una pelotita del tejado con una velocidad inicial de Baja con una velocidad inicial de Vamos a poner 15, no, 20 metros por segundo Esto es muy rápido, ¿eh? Me parece a mí Esto es muy rápido Vamos a poner 5 porque a 20... Bueno Tenemos aquí el edificio Tenemos la calle Y el edificio mide de alto 20 metros Y el ancho de la calle es una calle estrechita Vamos a poner que es 8 metros Y queremos saber Cómo cae la pelota y dónde cae la pelota Y si choca contra la otra pared Si va muy rápido, choca Si va más lentito, cae ¿Vale? Vamos a ver Primero La velocidad inicial que lleva la pelota No es como siempre en todos los tiros que hemos hecho Que era así Ahora va para abajo ¿Vale? Este ángulo forma 30 grados Y efectivamente La velocidad inicial en X es En X Es la velocidad por el coseno del ángulo Y en Y Es la velocidad por el seno del ángulo Pero es negativa Ojo, cuidado Porque va hacia abajo No es así Cuando es así son las dos positivas Pero yo voy a considerar Que el eje El sistema ¿Cómo? Sí Yo voy a suponer que el sistema de referencia está aquí Este es el 0, 0 Hacia aquí es positivo Negativo Hacia arriba positivo Hacia abajo negativo Por tanto cae Y la velocidad es negativa Entonces la velocidad inicial en X Es 5 por coseno de 30 Que es 4,33 metros partido segundo Es importante poner la unidad Yo a veces no la pongo Muy mal Y en Y Menos 2,5 metros partido segundo Como siempre El movimiento tiene En el eje X Es uniforme Y en este caso El espacio inicial es 0 Porque sale de aquí De 0 Más la velocidad Por el tiempo Y en el eje Y Tiene un movimiento rectilíneo Informemente acelerado La velocidad inicial La velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Que es menos 2,5 Menos 10 Que es la aceleración de la gravedad Por T Y la altura es igual A la altura inicial Que es 20 metros Más La velocidad inicial por el tiempo La velocidad inicial es Menos 2,5 Por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado De la aceleración Vamos a ver Que es menos 10 Menos 5 T cuadrado Entonces Queremos saber Donde cae Que característica O que variable Vale que Cuando cae Cuando está en el suelo No No La velocidad No es 0 En el suelo Al final Cuando golpea Y todo Y pare Si Pero cuando va a tocar El suelo No es 0 La velocidad Que característica Tiene la pelotita Cuando está aquí Que Y La altura es 0 Si o no Entonces Me queda Una ecuación De segundo grado Que yo voy a embellecer Me quedaría 5T cuadrado Más 2,5T Menos 20 Igual a 0 Y yo como soy muy listo Puedo ver Que puedo dividir Todo entre 2,5 Da igual Si lo haces Con esos números Pero a mi me gusta Simplificar 2T cuadrado Más T Menos 8 Igual a 0 Divido entre 2,5 Entre 2,5 Entre 2,5 Si De toda la vida Y me queda T igual a Menos B Que da igual Que si no lo haces así Te tiene que salir lo mismo Me queda Menos 1 Más menos Raíz de 65 Partido 4 Esto es Menos 1 Más menos 8,0622 Partido 4 Y me da dos soluciones Una positiva Y otra negativa 1,7655 Y la otra negativa Que sirve de bien poco Menos 2,26 Entonces yo sé que tarda en caer 1,7655 Segundos Para ver donde cae Voy a sustituir en X ¿Vale? 4,33 Por 1,7655 Por 1,7655 ¿Dónde caerá? 4,33 Por 1,7655 Da 7,64 Uy No Uy sí Fíjate Como cae Cerquísima De la pared ¿Vale? Podría haber sido Que hubiera ido más rápido Y hubiera tocado a la pared Este es un tipo de ejercicio Vamos a poner Que vaya Un poquito más rápido Y vamos a ver Dónde toca la pared ¿Vale?